¡Suscríbete al canal! El ex funcionario había sido duramente criticado después de afirmar que ser ministro de justicia es un trabajo anódino y que en la persona, en el cargo, solo aparece en los titulares de prensa cuando aprueba ejecuciones. Kishida consideró que era complicado mantener a Hanashi en el puesto debido a que las declaraciones afectaron al gabinete del país asiático y por eso decidió tomar esta decisión. Entonces aceptó la demisión del ahora ex funcionario ministro de justicia de Japón.